Bueno, estoy aquí porque creo en esta actividad, me motiva y me emociona que hayan venido aquí, que en la medida de lo posible sea espontánea y que logremos que los partidos no se metan en ella, que sea una voz de la sociedad, de la juventud, que muy necesario es que ella tome el control. Sí, sí, de verdad. Ay, no, de verdad. Sí, sí, sí. Vamos a empezar porque ahora está escondida, realmente. Porque la situación me preocupa. No quiero ver que mi país pase por algo que ya habíamos pasado anteriormente. Me preocupa que tengamos personas con esta situación. Si el país o el presidente que tenemos se fuera un poquito más consciente con lo que está sucediendo.